Y así es, aquí continuamos después de ese tremendo beso que hubo entre Olga y Estuardo. Yo creo que sí va a haber reconciliación, pero me gustaría que camináramos un poquito. Vamos a ir donde supuestamente íbamos. Íbamos para allá. Vamos, si quieres, pues vamos a ver el árbol de... Yo estaba con hojas por ojos, dije yo, yo estaba con hojas por ojos, dije yo. Yo estaba con hojas y con frutas. Y no tenía ramas tampoco. Olga, te gustó el beso que te dio Estuardo. Aquí, entre nosotros dos, quédense allí. ¿Qué pasó? ¿Te gustó o no te gustó? Parece que te gustó. Sí. ¿Por qué le van a tirando el beso a Juan Gabriel también? Usted, si el hombre quiere que la respete, usted tiene que respetarlo también. Se me salió. Es que me salió y así le va a hacer él. Entonces Estuardo le puede decir a usted, me salió también. Miren. ¡Miren, Juan! Venganse, pues, venganse. ¿Suardo? Yo me voy, tal vez este de Juan quiere besarla. Pues sí. No, tampoco, Suardo. Olga, ya no ande tirándole besos a otro hombre. ¡Bueno, besa, mujeres! ¡Oiga, oiga, Juan! ¡No besa, mujeres! ¿Sabes que te arrepentí de haber besado a Escardo? ¿Por qué? ¿Cómo dices que no le gustan las mujeres? ¿A vos no te gusta besar mujeres? Yo no beso primas, hija. No, mujeres. Mujeres sí, pero primas no, hija. ¡Ay, lo siento! No, tampoco no tiene que tratar mal a la huelga. ¡Déjelo! Está viendo que se embarazaba, como que es pululito. Sí, pero sí le gusta el beso. ¡Vean la cantidad! No, y ahorita empieza, Pérez, ya después. Pero usted parece pez. ¿Te sapo? No. Olga, espere que se espere después, cuando pase ya lo que tiene que pasar, va. ¡Ay! Es que es bobo. ¡Uy! Ya se le ve el estómago, grande. Ya le va creciendo. Solo porque me comí siete tortillas hoy para la mañana. ¡Ah, solamente eso! Tienes que comer al doble, amor, por el bebé. No me esté tocando y no me esté diciendo, amor. Tiene que alimentarse bien. Tiene que cuidarla bien. ¡Ay, después que se ve eso, amor! ¡Va, que sí! Y usted tiene que dejarlo. ¡Ah, Olga! Por cualquier deseo que tenga, pues dígale a Estuardo que se lo cumpla. ¿Va que vive allá en la mera cara sucia, pues, lo puede traer? ¿En la mera cara sucia? En la mera cara sucia, en la tierra de la alegría. ¡Ah, bueno! ¡No, Ramón, vámonos para la charpa de hambre! ¡Vámonos, ven, vámonos para la charpa! No, ¿para qué no es necesario que yo se lo cuida? Él me lo tiene que traer de voluntad. ¿Cómo es, Mariela? Que siempre que le pida dos granadillas para que me regale una a mí, porque yo le estoy dando el consejo. ¡Pero, Juan! ¿Ah? ¿Qué le iba a decir, hombre? ¡Ah, usted hormigas trae en el palo! ¿Qué le iba a decir, pedazo? Él aventó como sabía que le iban a pegar la peinada después. ¿Para eso? ¿Entonces te la van a pegar a vos? ¿Cómo me echaste? Sí, eso es lo que me iba a decir, porque quedó callado, mire. ¿Pues sí? Entonces, Olga, no vuelvan a reconocer. Es que yo ya extraño los videos con tranquilidad, hombre. Sí, pongo la vía pa. Desorden, reclamo, yo, está incómodo, me siento. No, pero Ramón, ¿eh? ¡Rame de la cabildo, pa! No, Ramón. ¿Todavía no? ¡Ay, hombre, 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 hombre. No, hombre, no sean así. No sean así. ¡Bicho, Juan, güey! Ay, Ramón, aquí me pasan unas volantes en la mera frente. ¿Y de verdad? Pues no, mentí. No. Juan, ¿y serías capaz que hubiera para nada? Lurgaras. Yo quisiera ir a una extranjera que quiera la pelota. No. ¿Ustedes quieren buscar una pelota? ¿Van a andar a la cancha? Yo soñando anoche. Yo soñando anoche que así era el chorizo de capas que estaba cortando. Era la película de Mobley, ¿ví? Y va. No, y era un buen asante y ahí está el garrobo allá por donde la marisol. Así. Realmente. Y no le miraba a un solo tapés. ¿Es igual que Mencho? Es que todos están agarrando la cultura de Mencho. Tampoco ya no besan. Y hasta que no besan, es que está haciendo ganas de besar, pero a otro no es tarde. No, yo no me voy a que me beses tampoco. Es que no la voy a besar, el barro. Eso nunca lo haría. Pero sí, yo tampoco, hija. ¿Pero? Porque ahí se anda besuqueando con cualquiera. Yo siento la misma táctica de Mencho. Él no besa. Él no besa. Pero mira. Está tímido. Un 5 de potas tiene. No, es de Mencho que disfrute con la novia. Pero va a creer que ya está metiéndome en play. Bueno. Olga, y vas a decir que te vas a negar de ese beso que le diste a estarme. ¿Qué? ¿Te negas? Sí. ¿Te negas? Sí. Bólate, bólate, Juan. ¿Te gustó? ¿O no te gustó? No, no me gustó. Bólate, Juan. ¿Querés otro o no te gustó? ¿Qué me dijiste a mí? ¿Ya no me gustó? Es que está más rico. Vamos a chupar. Te negaba. Te negaba. Te negaba. Te negaba. ¿Vos la de Juan estás haciendo que habita la ex? Es que fue mujer de él y él niega que no amas. ¡Juancito! Juan. Juan. ¿Y qué hablar? Tenía que la Andrea fue su mujer. Y fue su mujer. ¿Fue de su mujer o novia? Tampoco es. Tenta curaje, Juan. Y diga la verdad. ¿En serio? ¿En serio? Eso que pasó es Edith? Acabe de besar a Estuardo y se niega que lo va a besar Él me besó a mí ¿Vos no le tocaste la boca a él? Juan, ¿qué pasó? Vivimos dos años Es que mira Aquí en el monte Aquí le decimos a las novias Aquí está mi señora, dice mi mujer ¿A las novias? No van a decir eso Es Darwin, usted quieto Juan, ¿y usted por qué niega esa cipota? ¿Por qué niega esa cipota y tan chula que está? Que sí No, oígame, oígame Besame Juan, Juan Oígame, voy a hablar ¿Cómo Estuardo no va a decir eso? Ahí se le está metiendo la hembra a Estuardo ¿Cómo Estuardo no va a decir eso? Si vos le decís en la propia cara de él que los besos de él no le gusten Entonces tienes que buscar a alguien Te voy a decir algo, la muchacha sí está bonita ¿Vale entonces? Tal vez ella sí sabe valorar a Estuardo Con razón yo le he hablado ahí Y tal vez le gusta mi peso Y juega también ¿Qué pasó, Juan? Tal vez le gusta No dice que ella la besé ¿Cómo fue, Juan? Yo ando de dos años con ella Pero no fue mujer mía, don Ramón ¿No fue, solo fue su novia? Juan, y lo que dijo La Andrea Deja de estar peleando ¿Los padres de otras personas? Que no acepten Si, lo hagan a ella y él es que todo tal para cuáles estos son oiga 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 lo que dijo juan es mi primo pero no es primero estar porque se parecen tanto por eso lo pesa de los dos dice y no te acordás lo que me dijiste que estuardo se parecía también a juan ya hace tiempo dijo que me parecía que la tenía más muruchas y el pelo no se parecen no sé él es como de esos este como alazán puro cherenquequeque diga laura que se parece a unos gatos con unos amarillitos y en cambio de eso porque no sé si tiene el apoyo de tu hermana o que hable yo tengo que es bien bonito se llama no laura no laura no laura yo quiero que no me quito tampoco yo siento que con un empujoncito se sale Se va, se va Si me empuja lo mato Vaya Hey ustedes hombre Dispote, comportense Juancito Para creer que le andas pegando a la holga La foto era madre de mi hija Ah si A la madre de mi hija A la madre de mi hija Eh Bueno La holga dice que va a hablar Y se va a hablar seriamente Yo le dije a Juan que porque era tan fatal Y tan poco hombre de no aceptar que estuvo con la muchacha Y pues que Es que holga yo estuve con ella sentado a la par Pero no ha pasado absolutamente nada Es que nadie ha dicho que ha pasado algo señor Ah pues Y por dos años pasó sentado Rompió récord Rompió récord Al menos yo pasé solo con una persona Yo no andaba con dos y tres y cuatro besando hasta primos Holga Holga Óyeme pues Óyeme pues No Yo soy tu primo para mí Dos años Dos años Y solo pasado sentado Y vos sale con estos dos veinticuatro horas Y hasta mirá Y vas a decir que este no te gusta Pero yo no niego las cosas Y vas a decir que este Porque te las descubrimos Y el gran sacatal que traen el perro El gran sacatal Juan Juan ¿Y por qué te pones así con Olga pues? O sea yo no entiendo por qué me ganas de tus ojos Es que fíjate Olga que Juan Juan con vos Con Juan con vos pueden tener química Pero de ella a ella Pero de él a ella no ¿Cómo de ella a ella? ¿Si yo soy varón o Ramón? Sí ¿Por fuera? Eso decís pero las acciones que hacés no No Ramón Ramón ¿Y cómo te cayó? ¡Mármelo! ¡¿Quién paró por qué era una pantalona? Ah ¿Esta es de la bolgra parón ahorita? ¡Sí! ¿Que no llega el perro ni al danzo Ramón? No cuando le pone la peluca así ¿Pues sí? ¿Qué le regales de cachete? No, no lo nieve Usted tal vez así es chiquita Solo es que os la danza Es que ya se lo viste ¿No va a hacer? le conoce los cacheteros a la maría está quemando yo creo que sólo de los de la naomi el saludo para mi madrastra haciendo buscando el cachetero peleando a la muchacha que están peleando andrea o a marta a marta o a holga no quiere quitar a paulo o lo tanto presidente cuando ella se la quita de la que la voz yo para darse a la otra persona que está haciendo raro y si quisiera lucir por esa como llamamos planta no no me me quería lucir una forma que es una forma y que ama también a los de forma alicrada alicrada y estamos hablando no, no te molestan pues si Juanga, eso es lo que estábamos hablando de tu muchacha entonces pues bueno, convivi dos años dos años yo le pedí a las bebitas por ahí que sinvergüenza que sinvergüenza nunca le pide se le insinúa a ti pero no se le pide entonces Ever llega y que brav brav jajaja a vos no se le insinúa entonces me ha quedado un solo directo Juan, no le falta tanto el respeto o el ganas es que me estaba enojando que a ella le gusta la cacha malegu pues si pero no tenia que hacer la Olga este que aprovecha usted si, ahí está también jajaja si me dan ganas de ir a buscarla jojajaja yo siento que yo siento que ustedes de Andrea ahhh venga 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 Andrea dice que mira a buscarla Juan, te dan ganas de ir a buscarla quiere ir a buscar a Andrea si o no vamos yo estoy donde vive le estoy sincero por rato por fin la acepto 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 Ya está haciendo memoria ya Ya está haciendo memoria Uy a mi niño No lo puedo negar Y no lo voy a negar a ti Juan Yo no quería hablar ni decir tanto si meter la pata porque a mi no me importa Si A mi tampoco me importa Juan ¿Se acuerda que hay veces que venían saliendo de allá oiga como venían y va a decir que no como hombre que usted va a decir que no pasó nada Y que salimos Y ellos Juan anda bien pésimo con este Juan Es que con las mujeres anda él como que anda en sus dillas Como que anda en sus dillas Anda, 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 anda Anda embullado Te voy a dejar de cuidar ya No pero esta vez tenía que andar Si anda eso que la Olga tiene que andar así con los hombres No, no me la trate así No hombre como se la va a tratar Ay ya suélteme Bueno en fin para muchachos Allí Juancito Por ratos acepta Por ratos no Por ratos no Por ratos no Por ratos si por ratos no Bueno pero no sabemos que es lo que va a pasar Pero le invitamos a los amigos y suscriptores Que sigan Si vienen aquí yo te defiendo Yo te defiendo Yo te defiendo Cuéntenme Si pueden pues Gracias por defender Pues si yo no se porque no acepta Y amarra los pantalones Y acepta No que anda solo guilladita Guilladita Saluditos para todos muchachos Entonces nos despedimos Y nos vemos en un próximo Próximo Próximo